Con las siete vueltas Con las siete vueltas El muro cayó Todo el pueblo juntos Dando gloria a Dios Todo el pueblo juntos Dando gloria a Dios El pueblo danzaba Sobre la ciudad El pueblo danzaba Dando gloria a Dios Con las siete vueltas El muro cayó Con las siete vueltas El muro se cayó El muro se cayó El de Jerico El muro se cayó Dando gloria a Dios El muro se cayó El de Jerico El muro se cayó Dando gloria a Dios Con un brindito Con un brindito Con un brindito El muro se cayó Y dando vueltas ¿Dónde estuvieron los dios? Si tú no nos hubieras salvado De Jesús Y estar sentado aquí Y tú no puedes andar Con la conciencia limpia Porque el diablo ya te abrió Cristo yo te amo Te roba tu alegría Te roba tu gozo Cristo yo te amo Pero en esta noche Dios quiere levantar Que relleno No bailaré conmigo Te roba tu alegría Y te roba tu alegría Y te roba tu alegría Y te roba tu alegría Estoy cansado Que tú veas que robando Lo que me pertenece Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Hay un poder y una gloria de Dios Que va a caer sobre este lugar En este momento En el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor Dios está a punto de armar Continuado Con una opción especial En este momento De a free Ahora ores Ores No es para ti Si no ores para el que está a tu lado Ores Ores Como un guerrero en oración Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Que armes a estos padres No hay nadie como tú Con este deseo De not give it up De no darse por vencido Pero mediar por lo que es de ellos En el nombre de Jesús ¡Vai! 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 ¡Vai!